Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar agradeceros que hoy es el cumpleaños de Ramón y muchos de vosotros lo habéis felicitado por las redes sociales y bueno, de parte de Elimía, pues os lo agradecemos sinceramente. Hoy ha sido un día muy lleno, he celebrado cumpleaños pero también he estado toda la mañana trabajando con mi compañero de mosaico Manuel F. García en La Palma de Cervelló pues para deciros que el día 13 de diciembre emprendemos un proyecto que ya llevamos mucho tiempo en marcha y estudiándolo y ensayándolo y será aquí en La Fragua, en Cornellá, en la calle Vista Alegre número 40 el día 13 de diciembre a las 20 horas 30 minutos daremos paso a este proyecto que nos hace mucha ilusión es un proyecto musical en vivo, música en vivo donde se cantará, se recitará, habrá alguna poesía erótica y bueno, y alguna cosa más, alguna sorpresa más yo tengo muchísima ilusión en este proyecto mi compañero Manuel también tenemos intención de llevarlo a cabo en varios lugares de Barcelona y bueno, nuestras expectativas es que tenga una buena acogida que la gente valore lo que estamos haciendo, el trabajo que los dos conjuntamente llevamos y espero que todo se vaya desarrollando bien tal y como él espera y yo también solo deciros eso, haré un evento público en el Facebook para todo aquel que quiera venir es en La Fragua, la calle Vista Alegre número 40 el día 13 de diciembre a las 8 y media de la tarde, domingo poneros las pilas, venir a vernos podréis escucharnos cantar, recitar, poesía erótica una complicidad muy extrema en el escenario los dos y creo que saldréis satisfechos de nuestra actuación al menos así lo esperamos muchas gracias por todo os mando un beso muy fuerte este mes de diciembre está muy cargado de eventos, recitales y el mes de enero mucho más o sea que os seguiré dando la lata perdonadme, pero yo necesito trabajar y me encanta o sea que no creo que os moleste pero es la manera, la única manera que puedo y tengo de difundir pues el trabajo que hago yo o con otros compañeros un millón de gracias gracias de Ramón por vuestra parte y un besito y un abrazo muy fuerte de parte mía os quiero